Y hola que tal gente, ¿y tú cómo están? Espero que estén de lo mejor y pues bueno aquí estamos en un nuevo video para el canal, esta vez estamos en una nueva serie para el canal, esta vez traigo la serie de este juego que se llama Far Cry 4 señores, gente pues ya llevo un tiempo inactivo en el canal y toda esa onda pero la neta les voy a ser sinceros gente, es por flojera Y pues ahorita con la escuela es de esa onda pero voy a intentar ya subir videos más seguido y pues vamos a empezar con esta serie que es Far Cry 4 y pues bueno, vamos a darle Me voy a callar en las cinemáticas y todo eso para que puedan escuchar bien la historia gente y no haya mucho problema, así que vamos allá Señor Gales, soy Chet Peterson de la Embajada de Estados Unidos en Patna Le llamo en relación a su petición de un visado de turista para la India con llegada hasta Kirat Solo podemos aceptar su estado de ciudadano estadounidense pues no tenemos documentos oficiales sobre su ciudadanía kiratí Además debo aconsejarle por cuestiones legales que no viaje a Kirat No tenemos presencia diplomática oficial debido a la agitación social por el grupo terrorista Senda Dorada Con respecto a su intención de llevar consigo los restos de una tal Ishwarri Gale Tendrá que llevar con usted el pasaporte de la fallecida, el original y la cumbre de la ciudad Eh, pasaporte Espira, deja que hable yo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Que está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 Averigüen lo que sabe. Terroristas, ¿verdad? Oye, por favor, quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas, vuelvo enseguida. Yuma, debemos hablar. Y, pues, bueno, ya estamos aquí a la bestia, el vato pobrecito, ¿no? A la bestia le clavó un tenedor en la espalda, se pasó delante, se peguen, ¿no? A ver, espérame un tantito, voy a ponerle lo que son los subtítulos aquí al juego para que se entienda mejor, ¿no? A ver, voy a ver si se pusieron. iPad te lo puse en inglés. A ver, ahí está, español, México. Listo. Y vamos a empezar. A ver, ya tiene como que unos tres meses que no subo video al canal, gente. Una servieta de coser, uy, nueve mil. K. Nueve mil kilos, ¿no? Como les digo, no he subido video ya al canal porque por la hueva, ¿no? A ver, a la vez. ¿Cómo que es? Ashley. Uy, así no alcanzaron a leer, pues, pa, pausen el video y, pues, ahí, aunque ya sé que nadie lo hace, pues, pero... Pues no, sí, pero... Nada me gusta leer, gente, así que... Ustedes pausen el video y ya. ¿Qué? ¿Qué? Ay, diez mil. Tareta de visita, siete mil. ¿No hay más cosas o qué? ¿No me dan más? Quiero más. ¿Dónde hay más? Como les iba diciendo, gente, ya... Subo desde la última vez que subí, por ejemplo, y de... 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 De la hace paz. Y, pues, de hecho, no termine el juego de la hace paz porque, pues... Cuestiones, ahí... Uy, 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 pobrecito, brother. Quiero que sepas exactamente lo que quiero. ¿Sabes por qué tú estás aquí? No. Ay, no, pobrecito. Ay. AJ Kale. Mi nombre es Zabal. Estoy con la senda dorada. ¿La senda dorada? Somos amigos. Conocí a tu padre. Vinimos a rescatarte, hijo de Mohan. ¿Y Darpan qué? Eres nuestra prioridad. Hay que sacarte de aquí y ponerte a salvo a toda costa. Darpan lo entendería. No te alejes. Mierda, saben que estamos aquí. ¡La puerta! ¡Ya! Chale. AJ, cuando se abran las puertas, tienes que agachar la cabeza y correr hacia el camión. Muévete tan rápido como puedas. ¿Entendido? Sí. Te entiendo. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Corra, corre, 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 corre. ¡En marcha! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡A la vez que este vato volvió en mil pedazos! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí a Pantan, güey! ¡A la bestia! ¡Corre, corre, corre, corazón! ¡Vámonos aquí a Pantan! ¡Pónganlo a salvo! ¡Vamos! ¡Yo los cubriré! ¡Carajo! ¡A la vez que no le maté, güey! ¡A la vez que no le maté, güey! ¡Esperate, güey! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡No, tranquilo! Tranquilo, gente, perdón. ¡No manches! Espérate. ¡Vamos a desactivar la música! ¡Porque no nos vaya a agarrar el copyright y ya la... ¡Ya la verdad! ¿Pero qué? ¡Rayos, no se desactiva, güey! ¡Ay, ya ni pex! ¡Ya si nos agarra el copyright ni pex! ¡Encontrarás un arma bajo el talnero! ¡Usala! ¡Toma, perro! ¡Estamos a salvo! ¡Probablemente no! ¡A la vez que! ¡Ahí hay, vato! ¡Muerto, muerto! ¡Maldita sea! ¡A la vez que se quedó a este momento! ¡No le doy! ¡Ah, me voy a curar! ¡Pero que tranquilo! ¡A la vez que, güey! ¡Qué pedo me acabo de quemar con un... ¡Ah, con un cerillo, güey! ¡A la derecha! ¿Dónde, güey? ¡No nos veo! ¡Sujétate! ¡Ahí, güey! ¡La volta! ¡Ahí, güey! ¡La volta! ¡Muerte! ¡A la volta! ¡No, no! ¡A la volta! Espérate, güey. ¡El copy-ray! DJ, si puedes oír esto, responde. DJ Gale, responde, por favor. ¡Hola! ¡Gracias, Kira! ¡Aquí se va! ¿Dónde estás? No lo sé. Carajo, el conductor está muerto. Escúchame, mira alrededor. Deberías ver una torre cerca. Necesito que llegues hasta ella. Voy hacia allá para capturarla. Debo ir a la torre. Ok. Puedes hacerlo, AJ. Ah, no manches. Y, pues, aquí vamos a dejar el gameplay, gente. Vamos a dejar el primer capítulo en este punto. Espero que les haya gustado. Compártanlo con sus amigos y suscríbanse. Y, pues, no voy a tardar en subir la segunda parte. Porque, pues, ya voy a... Ya me... Me puse... Me planteé a mí mismo que voy a subir videos más seguido. Así que... No va a pasar ni dos días. Ni... Creo que ni un día. Bueno, depende. Ya voy a avisar por mis redes sociales. Que las tienen abajo siempre en la descripción. Síganme en todas mis redes sociales. Facebook, Twitter. Y... Instagram. Y, pues, bueno. Nos vemos hasta la próxima. Chao.